Por lo pronto les tengo un invitado especial. ¿Quieren escuchar un poco de su música antes? Pues aquí les tenemos un poquito de su música. Este, ese, yo ahora le pregunto si es un más reciente lanzamiento o es el que están promoviendo. Yo quiero conocerlos, quiero, y por eso les estoy haciendo tantas preguntas. Ellos se hacen llamar OM53 o como lo quieran llamar, OM53 en español. Ahí va, escuchen un poco. Pues ahí estamos escuchando, queridos amigos, a esta agrupación Defender. Con esta canción que se llama Defender, ellos se hacen llamar OM53 o como lo quieran llamar, si a ustedes les va muy bien con el idioma inglés, fácil, OM53. Así, muy fácil, ¿ok? Para que los encuentren en las redes sociales. Y voy a estar hablando en este mismo instante con alguien que está conectado con nosotros desde New Jersey. Él es de Costa Rica, pero llegó muy pequeño a los Estados Unidos y le estaba preguntando que si hacía mucho frío por allí. Démosle la bienvenida a Chris, que forma parte de OM53. Hola, ¿cómo estás, Cristian? O Chris, ¿no? No sé si eres Cristian o Chris, solo Chris. Es Chris, Chris. No, Christopher, pero llámeme Chris, con confianza. Llamémosle Chris. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida por allí? ¿Qué tal la música? Todo va excelente, gracias a Dios. Cada día moviéndose todo más, pero la música ha sido lo que en los últimos meses, bueno, puedo decir como casi dos años, he tratado de dedicarle casi todo mi tiempo. Y aquí estamos hoy en día con Defender, que le gusta a la gente mucho. Qué bueno que suena además. Y ahora hablamos un poquito más acerca de precisamente los sonidos que se pueden percibir allí dentro de esta canción. Y el estilo más o menos nos deja ver un poco el estilo de lo que ustedes son como agrupación, ¿no? Sí. Hablemos precisamente un poquito de ese estilo, de lo que ustedes están allí presentando como propuesta musical con esta canción de Defender y, pues, por supuesto, como agrupación. Sí, nosotros cuando empezamos, en el 2017, sacamos un EP con cuatro canciones, con un estilo muy contemporáneo, pero como fue pasando el tiempo, de verdad sentimos que queríamos hacer algo diferente que nos estaba haciendo en este momento para llegarle a una cultura de gente que no conocen de Cristo. Y, bueno, y si hay gente que obviamente conoce a Cristo, que le gusta el género, que se llama Synth Wave, que es inspirado en los ochentas. Eso te iba a decir. Es muy disco, ¿no? Es, sí, sí, tiene, es basado en la nostalgia de los ochentas, o sea, en películas, porque en Costa Rica cuando piden la canción, la llaman y dicen, por favor, pueden poner la canción del Autofantástico. Suena como el Autofantástico, se inspira mucho en, obviamente, música de los ochenta, pero de todo, y como le digo, nosotros queríamos traer algo nuevo, no habíamos escuchado nada como eso, y nosotros amamos esa era, todo lo que los ochenta significó, la tecnología, innovación y de todo. ¿Y quiénes forman parte de tu agrupación? ¿Quiénes son OM53? OM53, este, es mi esposa, Mariah, ella canta, Scott Nash, él es el que toca la batería, y yo, Chris, y yo toco lo que son guitarras, y... Estamos hablando de cuatro. Somos tres, por ahora. ¿Tres, por ahora? Somos tres, y este, y está el productor de nosotros, que es coproductor, conmigo, pero sin él, no sería nada suposible, que se llama Iván Alfaro, él es costarricense también, pero él no es un miembro oficial de la banda, sino que es un productor que trabaja con nosotros, pero eso somos nosotros. Ok, Christopher, mira, una pregunta, arrancaron en el dos mil diecisiete, y... pues obviamente me dices que tu esposa forma parte de OM53. ¿Siempre, desde el inicio, incursionaron en el mercado, la industria, o en todo esto que tiene que ver con la música, solo en inglés, o ya tienen también algún trabajo en español? Nosotros en el dos mil diecisiete sacamos una canción con salida siete, en español, que se llama Aclamamos, pero fue cuando teníamos un sonido completamente diferente. Yo puedo decir que OM53 de verdad nació en el dos mil dieciocho, que fue cuando dejamos atrás el sonido pasado, y empezamos con lo que de verdad creamos nosotros que es a lo que hemos sido llamados a ser, que es en el centro de... Claro. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues porque para nadie es un secreto que lo que se está escuchando en los diferentes medios de comunicación es el famosísimo reggaetón. ¿Y ustedes cómo pretenden hacer la diferencia con esta propuesta musical que está basada en esos grandes éxitos o esos soundtracks de los años ochenta, por ejemplo, como me lo acabas de contar? Nosotros cuando empezamos y lo primero que oramos fue para que Dios nos llevara a una dirección en la cual Él quería y no necesariamente nosotros. Y lo primero que pudimos entender fue que no había nada como esto. Y yo creo que no hay ninguna competencia en contra del reggaetón jamás, pero creo que nosotros tenemos algo que no solo la gente que escucha reggaetón o rock o worship music les gusta, tenemos algo que suena como absolutamente nada de lo que está de afuera. Y también la música está basada en la nostalgia que le llega a la gente joven, pero también le llega a la gente que nació y creció en los ochentas y los hace a ellos recordar su infancia o quizás simplemente gente que les guste saber. Ustedes hablan de esta canción en la información que tengo acerca de una, obviamente pues para los que vieron Stranger Things, esta serie famosísima, creo que se asimila mucho lo que estamos escuchando en esta canción Defender con lo que están ustedes proponiendo. Que de hecho tiene sentido con lo que me acabas de contar, es una propuesta muy interesante pero también arriesgada, ¿no? Sí, sí, fue muy arriesgada. Incluso cuando nosotros empezamos y cambiamos el sonido de sonido worship contemporary a este sonido, se nos cerraron muchas puertas en algunas iglesias porque no entendían todavía el sonido. Y como vos decís, fue un paso que tomamos en fe, un riesgo, porque como se dice en inglés, pues it's a hit or miss. Puede ser que a la gente le guste mucho o puede ser que pase lo que pasó en el principio, que fue que alguna gente no lo entendió y dijo, bueno, no lo entiendo, no me gusta. Pero por la gracia de Dios, esto, like the ball is rolling y de alguna manera en Latinoamérica es que les ha empezado a gustar demasiado, incluso más que aquí la gente de Estados Unidos. Bueno, también es un secreto que mucho chico en Latinoamérica pues ha estado encantado con esa propuesta de Stranger Things, esto de los 80 y puede llamar la atención seguramente. Eso precisamente te iba a preguntar, ¿qué edades ustedes han percibido que forman parte de ese nicho al que ustedes le están llegando? ¿Entre qué edades? Sí, las edades van de 13 años hasta los 37, 38 y algunos otros en los 40, pero la mayoría es lo que le dije al principio. Claro, bueno, pues por supuesto a ustedes tienes que llamar, me dicen ahora, me dijiste ahora que te gusta esa época, pero ¿por qué te llama la atención esa época? O sea, ¿qué es lo que hace diferente a hacer una propuesta diferente musical? E insisto en que de verdad me gusta lo que están haciendo y por eso quiero preguntarles a fondo para que la audiencia también entienda la propuesta que ustedes tienen y para que esto pues tenga un poco más de alcance, además de que se vuelva como un voz a voz y digan, oye, mire, están haciendo algo nuevo, ya podemos descansar un ratito al reggaetón y buscar una alternativa diferente. OM53 tiene esta propuesta. Entonces, por eso te pregunto. Sí, a mí lo que me encanta de los 80 es que fue una era de innovación, fue una era donde de un pronto a otro explotó la tecnología, explotó la música y aunque los sonidos que usaban con los sintetizadores sonaban un poco baratos, no significa que eran baratos, sino que todavía se estaba descubriendo un movimiento nuevo y los 80s han influido en toda la música pop que tenemos hoy en día. fue un cambio total de los 70s y 60s a hoy a lo que tenemos lo que es la música pop y estamos volviendo a explorar la era de donde todo salió, de donde todo nació para volver a crear algo nuevo de lo viejo, si tiene sentido. Pues mire, yo de verdad lo quiero felicitar, Chris, ¿por qué? Porque están llegando a ese público que de alguna u otra manera existe pero que no vemos y es un público que de alguna forma podríamos descifrarlo como esos seguidores de Stranger Things, porque conozco bastantes, bastantes y tengo varios amigos que se identifican con esa época, que les gusta esa época y que nadie había hecho lo que ustedes están haciendo hasta este momento, trayéndonos pues una canción que tiene un mensaje interesante, un mensaje importante y está dentro del mensaje correcto. Entonces esas expectativas que ustedes tenían al no solamente pensar en la música sino en la letra de esta canción, ¿se han cumplido hasta el momento? Cuéntame un poco. Claro, en el público de habla inglés, nosotros pensábamos que tal vez iba a pegar un poco más, pero no es que no ha pegado sino que lo que más nos ha sorprendido es cómo en Latinoamérica, en lo que es que esta canción quedó número uno en Guatemala en 2019, en Radio Actitud, en Costa Rica suena un montón, en Brasil, a cada rato nos piden que por favor vayamos a Brasil. Entonces es increíble lo que son nuestros planes a lo que Dios quiere, que al final es lo más importante. Nosotros simplemente somos siervos, somos como una cuchara, un vaso simplemente para ser usados y lo más importante es que el mensaje en cual Dios ha puesto entre los corazones llegue a la gente a la cual Dios quiere que llegue. Y si es la gente que habla español, pues bueno, vamos a hacer canciones en español, que es lo más importante, llevar ese mensaje. Buenísimo, no se detengan en ninguno de los idiomas que puedan manejar el mensaje, eso está muy bien. Mira, otra pregunta, ¿ustedes están como independientes o los respalda algún sello? Ya tienen su música en las diferentes plataformas digitales. ¿Cómo los pueden ubicar nuestros oyentes? Nosotros somos independientes y nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Apple Music, Spotify, YouTube, donde sea que hay música, nos puedes encontrar. Y todo lo hacemos nosotros, lo que es producción aquí en el estudio de grabación de mi casa y después de ahí nos vamos al estudio de grabación de Iván, pero somos todos independientes, entonces hay muchas cosas que queremos lograr, hay muchos lugares donde queremos ir, pero por ser independientes cuesta bastante, cuesta con dinero. Entonces, gracias a Dios que existen plataformas como Patreon, que es donde la gente a veces se mete y nos ayuda, pero nosotros creemos firmemente que si este es el plan de Dios y si esto es lo que Él quiere, Él va a proveer. Claro, y es importante entender que ustedes, pues por supuesto, dependiendo del target al que están llegando, que me lo acabas de decir, que es como entre 14 a 37 años de edad, muchos jóvenes van a querer que ustedes formen parte de esos congresos en América Latina. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿A través de las redes sociales? ¿Cómo los contactan? Lo más efectivo creo que sería Instagram, si nos mandan un mensaje a Instagram o por email, Instagram somos om53 y el email es om53bandatgmail.com Pues perfecto. Christopher, muchas gracias por haber sacado un ratito y estar aquí con nosotros, espero que no esté siendo mucho frío en New Jersey, te veremos por acá cuando estés en Miami, invitado, aquí hace bastante calor, puedes venir a nuestros estudios, hablaremos de una manera más fluida, nos conoceremos más, tomaremos un café y pues por supuesto estaremos al aire contigo aquí en alguno de nuestros programas. Claro, muchas gracias, es un placer estar aquí y que hayan tomado de su tiempo para traernos acá. Muchas gracias, nos vemos. Ok, cuídate mucho, vamos a escuchar esta canción de OM53 y OM53, Defender, subele el volumen, quédate en sintonía, esto es el antivirus compatible contigo, venimos con más en minutos.